Más noticias breves de las últimas horas. Diputados del Frente Renovador retoman hoy la publicación de los datos de inflación medidas por consultoras privadas ante la ausencia de números oficiales elaborados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Se trata del índice de precios al consumidor correspondiente a noviembre, diciembre y enero último. La presentación se realizará a las 17 horas. El gobierno creó el Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos. Allí todos los comercios deberán informar diariamente los valores de los productos de venta al público. Los listados estarán disponibles en Internet para los consumidores en los próximos 30 a 45 días. Quienes incumplan dicha normativa serán sancionados con multas desde 100.000 a 5 millones de pesos. Un camión volcó su carga de botellas de vidrio en la subida de la avenida Mitre al Puente Pueyrredón, en mano a Capital Federal. El hecho ocurrió a la madrugada cuando el conductor realizó una mala maniobra. El tránsito fue desviado varias horas por avenida Hipólito Yrigoyen para despejar la vía. El exmagistrado de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, asume hoy como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La integrará con otros tres miembros de Chile, Ecuador y Costa Rica.